¿Tienes un minuto para Dios? Entonces no saltes este video. Mira, Abel no había hecho nada a Caín, y aún así fue asesinado. Muchas veces, las persecuciones que atravesamos no son el resultado de lo que hacemos, sino de lo que somos. Dios permitió que este video llegara a ti hoy para que comprendas que no importa cuántas persecuciones estés enfrentando, Dios es mucho más grande que cada una de ellas. Entonces, el plan que Él tiene para tu vida sigue en pie, independientemente de la opinión de las personas. No abandones tu llamado. No te dejes influenciar por las críticas o los elogios, sino únicamente por el propósito que Dios tiene para tu vida. Aquello que Dios te prometió se cumplirá, y todos tendrán que dar testimonio de lo que sucederá en tu vida. Pero esto solo ocurrirá si realmente crees en ello. Comenta, yo creo, aquí en los comentarios, y comparte este video con alguien que necesita escuchar esto hoy. Amén.